Un diagnóstico que sirva de base para actuar frente a problemas que se pueden prevenir o reducir con la actuación de la enfermera. La teoría bifocal de Linda Carpenito va más allá del diagnóstico de enfermería y describe también otras situaciones donde es necesaria la colaboración con otro profesional como el médico. Carpenito creó el modelo bifocal en 1983 que permite estandarizar los cuidados, una fórmula estudiada en todas las universidades y que otorga a la enfermera la capacidad de diagnosticar y prescribir en su ámbito para mejorar la salud del paciente. En Estados Unidos los hospitales están empezando a preferir contratar enfermeras que médicos porque obtienen mejores resultados en salud. Linda Carpenito ha visitado Murcia invitada por el Colegio de Enfermería de esta comunidad donde también ha hablado del poder de la enfermera. Nosotros somos realmente la razón central por la que estás en el hospital. Quiero que pudiera tomar un serum y injectar a todos los médicos alrededor del mundo con orgullo y respeto por lo que saben y hacen. Y no deje de esperar a otras personas a darles permiso de hacer lo que saben que deberían y pueden hacer. Empoderamiento que según Carpenito llegará cuando la profesional sea consciente de que ocupa un lugar centrado en los cuidados de su talento y capacidad para ayudar a mejorar la salud del paciente.